Hola, aventureros y creadores de mundos. Es un placer teneros de nuevo en este rincón de historias y construcciones. Hoy, nos sumergimos en las profundidades del universo de Minecraft, un lugar que ha reunido a una comunidad global de millones. Desde sus primeros bloques hasta las grandiosas construcciones actuales, todos hemos compartido risas y rostros sonrojados. Acompáñame mientras desvelamos las 10 historias más rocambolescas y vergonzosas vividas por nuestros valientes jugadores en el vasto mundo de Minecraft. Todos hemos pasado por eso, comenzando nuestro viaje en Minecraft, emocionados de construir nuestra primera casa. Reunimos madera, creamos tablones y construimos las paredes, pero esperen, hay un pequeño problema. Olvidé por completo agregar una puerta. Ahí estaba yo, atrapado dentro de mi propia casa, sin poder salir. Tuve que romper una sección de la pared, sintiéndome como un completo novato. Fue un comienzo humilde para mi aventura en Minecraft. La minería, una parte esencial de Minecraft, a menudo está llena de suspenso y peligro. Estaba explorando una cueva concentrado en recolectar hierro cuando de repente escuché ese sonido familiar. El silbido de un creeper. Entré en pánico, giré rápidamente y ahí estaba, a centímetros de mi cara. Sin tiempo para reaccionar, el creeper explotó, destruyendo mi duro trabajo y dejándome con el corazón acelerado. Una lección aprendida de la manera más difícil. Siempre hay que estar atento a los creepers. La lava, una fuerza destructiva en Minecraft, puede convertir rápidamente un buen día en un desastre. Llevaba mi mejor equipo, listo para enfrentarme al Nether, cuando di un paso en falso. Me resbalé y caí directamente a un lago de lava. Vi impotente como todos mis objetos preciosos desaparecían en el abismo ardiente. La frustración y la decepción eran abrumadoras. Era un recordatorio de que incluso los jugadores experimentados pueden cometer errores costosos. Domesticar lobos es un rito de iniciación en Minecraft, otorgando un compañero leal para tus aventuras. Estaba emocionado de domesticar mi propia manada de lobos, pero las cosas no salieron según lo planeado. Encontré un lobo, y comencé a alimentarlo con huesos, pero por alguna razón, seguía siendo hostil. Después de numerosos intentos fallidos, me di cuenta de que estaba sosteniendo carne podrida, en lugar de huesos. El lobo me miró como si estuviera loco. ¡Qué vergüenza! En los primeros días de Minecraft, solía confundir el mineral de hierro con el mineral de plata. Estaba tan emocionado de haber encontrado lo que pensé que era una beta enorme de plata, así que miné todo con entusiasmo. Imaginen mi decepción cuando fui a fabricarlo y me di cuenta de que era solo hierro. Había desperdiciado tanto tiempo y energía en un error tan tonto. Era un recordatorio para prestar atención a los detalles. Jugar en modo supervivencia por primera vez, es una experiencia desafiante. Estaba aprendiendo lo básico, tratando de encontrar comida y refugio. Sin embargo, subestimé la importancia de controlar mi hambre. Deambulé por el mundo, buscando desesperadamente algo para comer, pero fue en vano. Mi salud se deterioró lentamente y finalmente sucumbí al hambre. Fue una muerte vergonzosa, pero me enseñó una valiosa lección sobre la importancia de la sostenibilidad. Pasar horas construyendo un magnífico castillo es, sin duda, un logro en Minecraft. Estaba realmente orgulloso de mi obra maestra, con sus torres imponentes y sus intrincados detalles. Sin embargo, cometí un error crucial. Olvidé colocar antorchas. Cuando cayó la noche, mi castillo se convirtió en un caldo de cultivo para monstruos. Aparecieron por todas partes, arruinando mi creación. Fue una noche larga y aterradora, llena de constantes ataques. Nunca más subestimé el poder de la iluminación. Las trampas pueden ser una forma efectiva de defender tu base de los enemigos. Estaba tratando de ser inteligente, diseñando una trampa elaborada para atrapar a los monstruos. Sin embargo, mi plan fracasó espectacularmente. Accidentalmente activé mi propia trampa, cayendo directamente en ella. Estaba atrapado, rodeado de mis propios dispositivos mortales. Fue un momento vergonzoso que me enseñó a tener cuidado con mis propias creaciones. Derrotar al Ender Dragon es el desafío final en Minecraft. Estaba listo para la batalla, equipado con mi mejor armadura y armas. Sin embargo, cometí un error crítico. No llevé suficientes flechas. A medida que la batalla se intensificaba, me encontré quedándome sin munición. El Ender Dragon, aprovechando mi vulnerabilidad, me derrotó sin piedad. Fue una derrota devastadora que me enseñó la importancia de la preparación. Transmitir en vivo mi juego de Minecraft es una forma divertida de conectarme con otros jugadores. Sin embargo, tuve un momento vergonzoso durante una transmisión en vivo. Accidentalmente entré en modo espectador y no pude averiguar cómo salir. Estaba atrapado, observando impotente cómo mi personaje permanecía inactivo. Los espectadores llenaron el chat con preguntas y burlas. Fue una experiencia humillante que me enseñó la importancia de familiarizarme con los controles antes de salir en vivo. Gracias por acompañarme en este viaje por las 10 historias más vergonzosas de Minecraft. Espero que se hayan reído tanto como yo al recordar estos momentos. Ahora es su turno. Compartan sus propias historias vergonzosas de Minecraft en los comentarios a continuación. Me encantaría escuchar sus experiencias. Nos vemos en el próximo video. Manténganse increíbles. Hola a todos. ¿A quién no le ha pasado en Minecraft que desearía que la tierra se lo tragara? Risa suave. Tranquilos. Todos cometemos errores y lo importante es aprender de ellos. Aquí les dejo unos consejitos para recuperarse de esos momentos bochornosos. 1. Ten siempre a mano un kit de emergencia con materiales básicos. Nunca se sabe cuándo los vas a necesitar. 1. No te lo tomes demasiado en serio. Es solo un juego. Relájate y disfruta. 3. Seguro que más de uno ha pasado por lo mismo que tú. Cuéntalo y verás que no estás solo. Así que la próxima vez que tengas un momento, tierra, trágame. Respira hondo. Aprende la lección y sigue construyendo. Nos vemos en la próxima aventura. Y como no nos cansamos de nuestras metidas de pata, aquí tenemos más historias embarazosas que nos han enviado ustedes, nuestros fieles seguidores. Primero tenemos a Alex, que sin querer activó un dispensador lleno de flechas, justo cuando estaba enfrente. Risa. Luego está María, que quiso impresionar a sus amigos con un salto épico, pero no midió bien y cayó en un pozo de lava. Risa. Y no podemos olvidarnos de Carlos, que construyó una granja de animales sin puertas y terminó con una invasión de cerdos. Risa. Gracias por compartir sus momentos. Recuerden, cada error es un paso más para convertirse en expertos de Minecraft. Sigan enviando sus historias y que las risas no paren. Hola amigos. En esta nueva entrega de nuestras historias de Minecraft supervergonzosas, les traemos la historia de Jaime y su torre que se fue al suelo, literalmente. Jaime, un jugador con mucha experiencia, se decidió a construir la Torre Imposible, un edificio tan alto que llegaría hasta el cielo del juego. Lleno de entusiasmo, Jaime fue poniendo bloque tras bloque, subiendo y subiendo. Pero en su afán por tocar las nubes, se le olvidó un detallito. La gravedad. Cuando puso el último bloque, cataplum. Toda la torre se vino abajo en una lluvia de bloques, con Jaime cayendo en picada. Menos mal que lo grabó todo. El video no solo hizo reír a carcajadas a sus amigos, sino que también se volvió viral, demostrando que hasta los más expertos pueden tener días de despiste. Gracias Jaime por darnos este momento de risas y recordarnos que hay que tener cuidado con las construcciones.